En una calle de la ciudad, medio de la ciudad, está el taller del orfebre En su balanza pesa metal y siempre puede juzgar la talla del corazón Es una autoridad en amor y en sentimientos Descubre los secretos que tú y nadie más que tú escondes dentro del alma Es un experto en felicidad, sabe tazar el dolor, conoce la verdad Y cada noche encuentra la luz de alguna estrella Hay un sueño que no acaba jamás Que despierta junto a ti al despertar Que te lleva donde quieres llegar Si tú lo quieres Hay amor donde quiera que vas Donde menos se pudiera esperar Hay amor cuando terminas de amar Que nunca mueres Hola Barry Qué bonita oportunidad para desearle junto a Alice, Marianita y Silvia Un feliz cumpleaños Que Dios lo colme muchas bendiciones Y le siga manifestando su amor como hasta ahora lo ha hecho A través de su familia, de su profesión y de sus amigos Que Dios sepa que lo queremos mucho Y que de mi parte quiero reconocer todo su acompañamiento Su compañía, su presencia en los momentos difíciles que hemos tenido Y tantas cosas que ha hecho por cada uno de nosotros Que ojalá Dios le retribuya en salud Y en muchas bendiciones Que este día y siempre la pase muy feliz Proveado junto a todos los que le queremos Desde Bucaramanga, la mejor energía Y un feliz cumpleaños Esta canción con mucho cariño para ti Tío, te quiero mucho Feliz cumpleaños Un abrazo muy fuerte para ti Bravo Hola querido cuñado Bienvenido al cuarto piso A los años maravillosos Y si no, mírenos a nosotros Estas arruguitas son de felicidad Pues deseándole que tenga un cumpleaños muy lindo Que estés rodeado de todas las personas que te quieren Lástima que nosotros no podamos estar allí Pero sí compartimos esa felicidad De verte celebrando la vida Los 40 Felicidades, un abrazo grande Y que la pasen muy consentido Y lleno de muchas bendiciones Bari Acá en nombre de mi familia Y pues en el mío propio Quiero felicitarlo Saludarlo Darle un abrazo De mucho cariño De hermano De amigo De compañero De cómplice De todas las cosas que ha significado para mí A lo largo de estos 40 años Que se ha sabido ganarle un lugar en mi corazón Y en el de mi familia Y de mi hogar Quiero abrazarlo Y desearle muchísimas felicidades Con su esposa Con su hijo Y me alegra mucho Verlo recorrer Desde lo más ínfimo En su carrera De esta vida Hasta lo más grande De todos sus logros Que hasta hoy Ha hecho Me siento orgulloso De ser su hermano Y de ser su amigo De ser Muchas cosas Muy bellas Para usted Feliz cumpleaños Que Dios lo bendiga Un abrazo En nombre de todos Felicidades ¡Bravo! ¡Hapeléjate y jubil! Hola Hola Varios Queremos saludarlo Y decirle Que lo amamos muchísimo Que le deseamos Un super feliz cumpleaños Que la pase riquísimo Con todos sus amigos Con toda la gente Que lo quiere Nosotros no pudimos viajar Porque estamos cuidándonos Pues por el bebé Pero los tres Le mandamos Muchísimos abrazos Y besos Y queremos decirle Que lo amamos mucho Y darle las gracias Por ser esa persona Tan hermosa Y divina Para con nosotros Que ojalá Dios Nos regale mucho tiempo Para celebrar Para compartir Para salir Para celebrar Y ojalá Pues nos podamos ver Más adelante Que así va a ser Y pues vamos a tener La oportunidad De darnos un super abrazo Y de compartir Ojalá la pase Super rico Y especialmente Pues gracias a usted A Alice Y al Gordo Hermosísimo Que amamos Por ser tan hospitalarios Y tan bellos Con nosotros Los amamos Muchísimo Gracias También lo quiero Felicitar Bari Este Pues hoy por hoy Es un logro Cumplir 40 años Tan radiante Saludable Y joven Entonces pues Le quiero desear La mejor De los éxitos Que siga Trabajando fuerte Estudiando fuerte Y siendo pues Un gran padre Un gran esposo Que siga manteniendo Una familia tan bonita Que lleva Con Alice Y con el bebé Espero pues Volver a hacer este video Dentro de 40 años Para Para poder Volverlo a felicitar Un poquito más Canosos Y arrugados Pero igual de felices Igual de contentos Con muchos más Personeros Alrededor Entonces Lo felicito Y gracias por todo Por su hospitalidad Por sus palabras Y pues por su Ejemplo de vida Chao Feliz cumpleaños Hola Carlitos Felicitaciones Nos contaron Un pajarito Que estaba Ya en el Cuarto piso ¿No? No Carlitos Quiero aprovechar En este Corto video Y agradecerle Ante Dios Primero Por su vida Por su familia Por todo Por su amistad Por todo Lo que Significa usted Para mí En este Corto tiempo Por Por brindarme Su casa Brindarme Su Generosidad A su hermano Bueno También ¿No? Por Por haberme Dado Esta hermosa Hermana Que tengo Aquí Al lado Que a veces Molesta ¿No? Pero Pero Un poquito Bueno Carlitos Para ser más Cortos Realmente Le doy Mis más Sinceras Felicitaciones Que disfrute Al máximo Con su familia Con sus seres Queridos Y pronto Nos veremos Acá Para Tomarnos Unas cervecitas Y Escuchar Ya sabe Que Diomedes Pero Mejor dicho Todas sus versiones Entonces pues Mil Felicitaciones Lo quiero Mucho Y Que goce Al máximo Este día Si Chiclo Como Armando Lo ha dicho Queremos unirnos A esta celebración Desearle Que sea muy feliz Hoy Y siempre Darle gracias Por todo Su apoyo Por toda La compañía Por todas Las sonrisas A lo largo De este tiempo Gracias Por estar ahí Cuando yo Lo he necesitado Queremos Que sea muy feliz Que Dios Le siga Dando éxitos Bendiciones Y mucha felicidad Al lado de Alice De Juan Pablo Y de El resto De la familia Y amigos Disfrute su día Y bueno Esperamos que Podamos celebrar Muy pronto En compañía También de Emilia Que le mando También Muchas felicidades Un abrazo Los queremos Mucho Y nos vemos Pronto Bye Chao Chao Amigo Es especial Estar contigo Aquí Y poder Recordar Cuando te Conocí Tu sincera Amistad Yo quise Recibir El tiempo Pasará Y tú Prometerás Que no me Olvidarás Yo te Recorri Daré Aquí Y me Encontrarás Cuando quieras Volver Hola Barito Antes Que nada Pues De felicitarte Quiero Primero Agradecerle A Dios A la vida Por tener Un amigo Y un hermano Tan especial Como tú Tener Una persona Tan bella Con un corazón Tan noble Y una familia Tan hermosa Como la que Tienes tú Quiero Desde acá Desde la distancia Desearte Un muy feliz Cumpleaños Lleno de bendiciones Que Te quiero mucho Al igual que a todos Y los extraño Y ojalá algún día Podamos volver A vernos Y a celebrar La vida Como se merece Un abrazo Enorme Y que Dios Te siga llenando De miles De bendiciones Hola Barito Desde la distancia Le envío Un muy sincero Y profundo Abrazo De amistad En su cumpleaños Quiero desearle Muchas bendiciones Mucho bienestar Y mucho amor Para usted Para Juan Pablo Para Alicita Y desde la distancia Recuerdo Con mucho afecto Y mucha gratitud Su amistad Recuerdo Todos los momentos Vividos Todos los caminos Recorridos Tropiezos Caídas Pero también Levantadas Y Alegrías Alegrías Y muchos momentos Especiales Vividos Unidos en una amistad De hermanos Porque así yo lo veo Usted es mi gran hermano Quiero Quiero Desde este sitio Tan especial Desde este lugar Que es el espacio De mi amadísima Valentina Unirme en su alegría En su cumpleaños Junto con sus Seres más amados Barito Bienvenido De los 40 De los 40 Esta época Está Escúchame Yo también Yo también tuve 15 años Escúchame Se me escaparon de las manos Y ya lo ves Estoy rozando los 40 Pero he buscado unos minutos Para ti Puedes decir que no Que tus problemas No me importan Pero no es verdad Yo fui también así Rebelde como tú Tienes un presente Vívelo Eres el futuro Y creo en ti Eres la respuesta Y la consecuencia Del amor Tienes el fuego Cuídate de él Cuídate Tienes unas manos Que llenar Tienes un espacio Que cubrir Tienes mil preguntas La respuesta Vive solo en ti Tienes un sueño Acarícialo De trasero Escúchame Yo también Tuve 15 años Escúchame Se me escaparon Tantos sueños